Acostumbramos a contarles historias así como esta que le vamos a contar a continuación. El glamour, la moda y el verse bien, bueno, es en gran medida en accesorios, depende en gran medida de los accesorios que uno utilice. Pero en este caso, y gracias a esa creatividad de doña Elizabeth, los amigos de cuatro patas, los perros, no tienen por qué preocuparse, pues ella les diseña personalmente collares. La muerte de su padre fue, para doña Elizabeth Diassetti, la experiencia que la impulsó a buscar nuevas formas de esparcimiento y formación. Luego de un curso de bisutería de dos años y de cuidar regularmente el perro de su hermana, llegó a la sugerencia de incorporar las mascotas a su producción. Fue el primer collar que nosotros le hicimos a él. Como él pasaba en mis regazos, cuando yo estaba trabajando en bisutería, entonces tomó la idea del collarcito para hacérselo para él, y entonces ya comenzó la familia a pedir y después ya ella lo subió a Facebook y le comenzó a la gente entonces a pedir y a pedir. Con cristales, avalorios, perlas y un par de horas de tiempo, cada collar es creado para satisfacer los deseos del dueño y por supuesto embellecer a las mascotas. Tengo revistas que he ido adquiriendo, de ahí entonces saco los modelos, tanto para la dueña como para la mascota también, y son diferentes estilos. Hay unos que son acorde para ellos, porque no es todo el tipo de collar, ¿verdad? Porque si se le ponen, digamos, que son de guindajitos, entonces ellas tienden a morderla. Y el collarcito siempre se le hace a la medida del cuellito de ellos para que no lo revienten. Doña Elizabeth también importó y comenzó a fabricar un concepto de joyería que tiene un valor agregado. Es el símbolo de una promesa. El anillo promesa se está haciendo ahora mundialmente. Eso es un anillo que se está haciendo, es como un compromiso del dueño hacia la mascota. Porque por lo general, cuando están pequeñitos, ellos los chinean y les hacen de todo. Cuando ya están grandes, entonces ya los tiran a la calle. Los tiran a la calle y si están enfermos los tiran a la calle, ya no quieren cuidarlos más. Entonces, eso se vino con esa idea, de hacer una promesa al perro para cuidarlo toda la vida. Su trabajo también ha sido donado a diferentes albergues para animales en riesgo. En estos lugares, su bisutería puede ser vendida para solventar las necesidades del lugar. Elizabeth aclara que realiza collares contra pedido y para cualquier tipo de mascota. Y así, con estilo, ella se asegura de contribuir a que dueños y mascotas luzcan mejor cada buen día. Y como dice doña Elizabeth, esta actividad le ha sido de gran utilidad. No solamente recibe una entrada económica, sino que también sale de la rutina gracias a los mismos pedidos que recibe. Desde hacer un collar enorme para un gran danés hasta elaborar uno para un cerdo, los collares son tan variados como las mascotas para los cuales los hace. De igual manera, el hecho de tener un hobby le ha servido mucho de distracción para alejar de su mente un poco de la tristeza y poder así despejarse. Se lo comentamos para que usted también piense en cosas así.